El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Estarán divididos cinco en una casa Tres contra dos Y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra su nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos puede sorprender esta manera de expresarse Por parte de nuestro Señor Jesucristo He venido a prender fuego a la tierra Y cuánto he deseado Que ya esté ardiendo Decir el Señor Se vale de esta imagen Para decirnos que su palabra Como lo advirtió El anciano Simeón Va a ser posibilidad De que muchos en Israel Y en el mundo entero Se levanten U otros caigan Porque muchos estarán de acuerdo Con su mensaje Lo seguirán Y otros lo reprobarán Lo que el Señor quiere Es que haya dinamismo Y que luego ese fuego Del que Él habla Es el del Espíritu Santo Que con su fuerza Nos impulse A obrar el bien Y a dar testimonio Del sumo bien Que es el mismo Señor Piensan que he venido A traer paz a la tierra Dice el Señor No paz Sino división Él será Como lo he dicho Motivo de discusión Una bandera discutida Muchos lo aprobarán Y muchos tal vez Lo rechazarán Desde ahora En una misma casa Dice el Señor Estarán divididos Jesús en una casa Tantas veces es Ocasión de división Los hijos que a veces Reprueban a la mamá Porque es piadosa Porque ora Porque va al templo Porque va a la misa Los hijos que a veces Se rebelan Porque no quieren saber Nada de Dios Etcétera Eso que ocurre En la familia Se puede extender también A una actitud amplia También entre sectores Entre comunidades Donde muchos quieren Aceptar, escuchar Y vivir según La palabra de Dios Pero otros tantos Que rechazan Y que descalifican A quienes quieren Seguir al Señor El Señor ha venido A traer fuego Que arde en nuestro corazón El deseo De hacer el bien Y también es motivo De división Qué bueno que estemos Del lado del Señor No del lado De los que rechazan Al Señor Santísima Virgen María Que acogió la palabra De Dios Y vivió Según esa palabra Interceda por todos nosotros Amén Gracias por ver el mundo Gracias.